¿Dedicamos buena parte de nuestra vida al trabajo, pero qué es lo que hace que este merezca la pena? ¿Queremos dejar huella en nuestro paso por el mundo o que las generaciones futuras se encuentren con algo mejor? Somos una cooperativa y como tal compartimos valores sobre los que construir un mundo más sostenible a nivel ambiental, social y económico. Mi nombre es Maribel Amat y quiero darte la bienvenida al podcast de Única. Síguenos y conocerás las historias y testimonios de los protagonistas de nuestro día a día. Auténticos expertos en agricultura, nutrición, medio ambiente, economía social o vida saludable. La CajaSaludable.es. La fruta y verdura que toca. De aquí, para ti, donde quieras. La CajaSaludable.es. Ahora vas y la pruebas y luego lo cuentas. La CajaSaludable.es. Hoy traemos al podcast de Única a una mujer que sin duda va a impactar en nuestras conciencias y va a poner a prueba el concepto que tenemos de nuestra propia capacidad de resistencia. Es Marimi García, psicóloga y entrenadora personal. Es de Almería, actualmente vive en Madrid y su trayectoria es admirable. Ha corrido seguidas las maratones de Berlín, Londres, Chicago, Venecia, Nueva York y Valencia. Y en 2023, Tokio, Boston y Madrid. Esas dos últimas tengo que decir en la misma semana. Marimi, bienvenida al podcast de Única. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. No sé si me he saltado algunas. Impresionante. No, no. Me impresiona a mí cuando lo oigo. Creo que no. Sí, sí. Ha sido una aventura. Ha sido una aventura correr nueve maratones en siete meses seguidos. Y las dos últimas es verdad que es la misma semana. Impresionante. Marimi, en primer lugar, tengo que preguntarte qué es lo que te ha impulsado a meterte en esa aventura. Si ha sido una prueba para demostrarte algo a ti misma o qué es lo que te ha motivado. Bueno, yo empecé a correr maratones en 2015, ¿vale? Llevaba seis. Y, bueno, decidí correr un poquito menos por el tema del impacto. Empecé a hacer un poquito más de entrenamiento de fuerza. Y por motivos personales, bueno, decidí empezar con esta... Bueno, mi trabajo me permitía poder correr esas maratones. Y fue una forma de probar cómo el entrenamiento de fuerza, que es a lo que yo me dedico ahora principalmente, podía ayudarme a correr una maratón. Claro, yo tenía como un objetivo, que era correr Valencia. Y de ahí empezaron a salir maratones, me invitaron en Venecia, en dorsales. Y dije, bueno, voy a ver cómo mi cuerpo reacciona. Fue un poco un experimento, ¿no? Para ver cómo, corriendo menos, o sea, quitándole un poco de impacto al cuerpo y metiendo mucho entrenamiento de fuerza, cómo iba a responder. Y la verdad que me sorprendió mucho mi propio cuerpo. Porque me podía, o sea, podía correr una maratón de una semana a otra y la recuperación era muy, muy buena. También digo que no es lo recomendable, ¿eh? O sea, no... Esto es un experimento, no hay que hacer calcuras, la verdad. Llevas tu cuerpo ahí al límite. Me imagino que también has tenido momentos, a lo mejor, de duda o incluso un poco de desánimo en el proceso de entrenamiento. O a lo mejor en un maratón en particular. En esos momentos, ¿cómo lo has superado? Y la verdad es que yo soy muy... Controlo mucho la cabeza en maratón, que es muy importante. Porque puedes hacer un muy buen entrenamiento, pero si tu cabeza te dice que no, como la mayoría de las cosas en la vida, mal, ¿no? Entonces, yo nunca tengo la opción de no terminar. O sea, yo tengo la opción de terminarla siempre. Me preparo para ello, por supuesto, ¿no? No me enfrento a la maratón sin entrenarla. Lo más duro, en realidad, de una maratón es la preparación, porque te requieres mucho tiempo, tienes que dejar de hacer muchas cosas si la quieres preparar bien. La peor maratón fue, para mí, Venecia, pero porque estaba con COVID y yo no lo sabía. Entonces, ese día, yo dije, pero ¿qué me pasa? ¿qué me pasa? Claro, lo achacaba que haya corrido tres maratones antes. Pero, claro, luego me di cuenta de que no, que no fue por eso. Entonces, tienes que enfrentarte a que tu cuerpo no va y tienes que acabar. Y se hace duro, se hace duro. Hay tiras de muchos recursos emocionales también, ¿no? Eso te iba a decir, perdón, a lo mejor tu formación como psicóloga también influye, ¿no? En tener esa fortaleza mental o es por tu forma de ser. Bueno, quizá un poco todo. Por tu forma de ser, de querer siempre superarte, de que abandonarnos sea una parte, una opción. Que llevo muchos años corriendo, llevo 10 años, entonces la experiencia también te da mucho. Ya he tenido muchas metas. Cada maratón sí que es verdad que es única, ¿eh? No sabes cómo tu cuerpo va a reaccionar. Más o menos intuyes, pero siempre te puedes sorprender. Entonces, quizá esa formación, pues sí, también, por supuesto. Y tiro de muchos recursos emocionales. Cuando ya mi cuerpo y tal no encuentra salida, empiezo a pensar en mi hija, en ser un ejemplo, en todas las chicas que entreno, ¿no? Y los chicos que, fíjate, que están pendientes de mí, que cómo voy a fallar, ¿no? Ya empiezas a tirar de la emoción para poder terminar. ¡Qué maravilla! ¿Y cuál ha sido, Marimi, el momento más significativo que has experimentado durante tu carrera como corredora de maratones? Bueno, la primera maratón siempre te marca. Siempre te marca porque es la primera vez que te ves capaz, ¿no? De correr esos 42 kilómetros que no sabes cómo va a ir. Pero la verdad que cada maratón es significativa. Supongo que Berlín para mí es muy especial porque tiene una meta muy especial y la disfruto tanto y me siento tan bien cuando la cruzo. La cruzo, la he hecho dos veces. Así que es eso, ¿no? Cada maratón es única. Y ahora la que acabo de terminar Boston, que he hecho las Six Majors, ¿no? Que te dan esa medalla tan chula. La he vivido tan bien y he sido tan feliz corriéndola que, bueno, quizás me quedo con esa. Pero son emociones. En realidad son emociones, ¿eh? Lo que... Esa parte de ver que eres capaz es muy gratificante. ¿Va tu familia a visitarte, imagino, a la meta o no a todos los maratones? ¿Algunos pueden desplazarse? No. La verdad es que a muy poquito. Por eso decidí hace tiempo, en estas últimas maratones, que quería cambiar un poco el enfoque porque siempre corres sola, ¿no? El running tiene una parte de soledad, ¿no? Porque mucho entrenamiento lo haces sola, las carreras lo haces sola, los viajes... A veces sí que te acompaña alguien, pero es muy complicado estar en la meta. Y me planteé poder compartir metas, es decir, poder acompañar a otros corredores en su primera maratón o para ayudarle a bajar una marca y que la meta tuviera otro sentido. Pero bueno, que normalmente estás sola en la meta. ¿Sabes lo que he hecho esas últimas veces? Que he cogido el teléfono y he hecho la videollamada a mi hija o a alguna persona así especial para poder compartir ese momento de entrar y no vivirla sola. Pero bueno, aunque estés solo, pero es un momento muy importante. Emocionalmente sabes que te acompañan, ¿no? En ese momento. Sí, sí, sí. Siempre que termino, que cruzo, llamo. Siempre llamo a mi hija, a mi padre, a mi hermano, a mis amigas. Sí, sí. Y no sé si se ha dado el caso alguna vez. ¿Cómo has aprendido a lidiar con el fracaso o con resultados que no cumplían con tus expectativas? Bueno, siempre tienes que ser muy consciente de cómo has entrenado. O sea, creo que si entrenas bien, normalmente sale bien. Es verdad que una maratón o en cualquier otra carrera influye muchas cosas. Influye el clima. Influye que si te has ido a correr a Tokio, pues tienes un jet lag que adecinas. La comida es diferente, todo es diferente. Te levantas muy pronto. Por ejemplo, en la maratón de Nueva York, casi que te levantas a las 4 de la mañana para ir a correr. Y a lo mejor tienes que correr a las 11. Todo influye. Si lo has hecho bien, tu entrenamiento, tu preparación, lo normal es que todo vaya bien. Tienes que ser consciente de eso. Si no has entrenado bien, no esperes milagros. Porque la maratón siempre te pone en tu sitio. Siempre. Hay que ser realista. Hay que ser realista. Y si no lo he conseguido, bueno, pues no se gana siempre, ¿no? O sea, el running también es un deporte donde tú no vas a ganar. Tú vas a mejorar tu marca personal. Bueno, si al final tienes que ver que estás hablando de un minuto, dos minutos, tres minutos con respecto a lo mejor a tu objetivo que te has puesto. No pasa nada. Yo ya he aprendido que no pasa nada. Yo soy muy competitiva, ¿eh? Siempre he querido mejorar. Pero llega un momento en que dices, me aporta otras muchas cosas, ¿no? Entonces, le quita esa importancia. Yo, por lo menos, lo hago así. Lidio con, bueno, no pasa nada. La siguiente. Hay otra. Muy bien. Y claro, eso me interesa. ¿Cómo ha influido correr maratones en tu vida personal y profesional? Porque tengo una pregunta aquí que es muy práctica, pero que sí que a lo mejor hay gente que se la está planteando. Tienes dorsales, pero ¿cómo se sufragan todos estos gastos de estos viajes a cualquier parte del mundo? Porque tú tienes un trabajo aparte. Claro. A ver, yo ahora mismo mi trabajo, bueno, he tenido un tiempo que he trabajado en una empresa que organizaba viajes a maratones. Yo esa parte la he tenido fácil en estas últimas carreras. Porque he ido a trabajar, he ido a acompañar a un grupo de corredores y tenía posibilidad de correr. Así que es verdad que antes de eso, me las pagaba yo. Y al final es como todo. Tienes que ahorrar, tienes que quitarte gastos de otra cosa. Yo no soy una persona, a lo mejor que salga mucho o tenga otro tipo de gastos. Y siempre mis viajes van unidos a una carrera. Es decir, me apetece, por ejemplo, en septiembre voy a Copenhague, ¿no? Con un grupo de amigas. ¿Cuándo es la media maratón? Porque queremos ir a Copenhague. Pues en septiembre, pues en septiembre voy. Entonces, uno, mis viajes de placer con la carrera. Es una forma de viajar diferente. Hay gente que viaja por golf, por jugar al golf. Exacto. Y yo lo uno a eso, a correr. ¿Me puedo permitir una al año? Bien. Ahora digo, como documento, pues he tenido esa suerte. Pero si no, pues es cuestión de ahorrar. Sí, sí. Pero este periplo que he comentado al principio, de Berlín, Londres, Chicago, Venecia, todo eso, ¿en qué periodo de tiempo ocurrió? Pues desde septiembre, el último fin de semana de septiembre del año pasado hasta ahora que he terminado Madrid en abril. O sea, ha sido nueve maratones. Impresionante. Has ahorrado mucho. Has ahorrado mucho. Ha sido duro, ha sido duro, la verdad. Bueno, Venecia, por ejemplo, me invitó a la organización porque me contactaron por redes sociales y me invitaron a ir. Bueno, te van saliendo también cositas. Madrid, bueno, pues también está muy cerca. Berlín, pues no, un viaje tampoco es muy caro. Bueno, ir de fuera sí, pero bueno. Te organizas, te organizas. Hay que organizarse. También te influye mucho en tu vida, ¿no? Yo también mis condiciones familiares y personales me permiten viajar. Puedo adaptar mi trabajo porque yo hago mucho entrenamiento de fuerza online. Entonces llego a, no sé, pues a Nueva York y me conecto con mi cámara y hago mi clase para la gente que entreno. Mando mi entrenamiento online. O sea, que yo por mi vida también me permiten. No tengo que ir a trabajar a una oficina. Soy autónoma. Y las chicas que entreno personal, pues lo entienden. Me dejan irme. Te dejan adaptarte. Muy bien. Y finalmente, ¿cómo mantienes esa disciplina y esa motivación y también lo voy a decir, esa alegría a lo largo de todo este tiempo? ¿Cómo lo consigues? Pues llevo 10 años entrenada. O sea, bueno, llevo toda mi vida hecho deporte porque para mí el deporte es una parte fundamental, ¿no? Me aporta tanto que no es algo que me cueste. Es verdad que no corro siempre con la misma motivación y con las mismas ganas, ni entreno, ni me levanto todos los días con ganas de ponerme las zapatillas. No es verdad. Eso no pasa. Pero para mí no es una opción. Es decir, soy tan consciente de los beneficios que tiene entrenar que no me planteo no hacerlo. A ver, si un día no tengo nada, nada, nada de ganas o tengo alguna molestia o estoy muy cansada, pues no pasa nada. Ese día no entreno. O hago algo mucho más ligero. Pero me aporta tanto. Me hace tan feliz de entrenarme a nivel de salud, por supuesto. Ya tengo 46 años. Mi vida empieza, mi cuerpo ya va cambiando hacia un momento muy importante en nuestra vida en las mujeres. Hay que ser consciente de eso, que eso pasa, ¿no? Y hay que cuidarse muchísimo. La motivación se busca en el interior. Y sé que esto suena muy friki, pero es así. Cada uno tiene que encontrar el porqué. Y no buscar el deporte. Sí que me he dado cuenta de que la gente, cuando uno tiene tiempo, cuando uno tiene tal, lo primero que se quita es el deporte y el deporte es salud. Yo lo enfoco así. Y así intento transmitirlo desde hace mucho tiempo que entreno. Y compartir algo. A mí el deporte me ha dado amor, viajes, amistad. Tanto que tenía que compartirlo. Por eso empecé hace mucho tiempo a entrenar a la gente. Qué bien. Pues Marimi, nos quedamos con esa lección de vida, esas ganas de superación. De verdad ha sido un lujo poder tenerte. Seguro que tu testimonio le va a servir a muchísima gente porque motivas mucho y transmites muchísima energía. Y ya está. Simplemente agradecerte tu paso por el podcast de Única y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Adiós. La cajasaludable.es. La fruta y verdura que toca. De aquí para ti, donde quieras. La cajasaludable.es. Ahora vas y la pruebas y luego lo cuentas. La cajasaludable.es.